talalala 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 oh ay dios hola hola ay por dios eres un humano oh y que es lo que estas haciendo aqui estabas en un crucero oh te caiste por la gorda y eso es lo ultimo que recuerdas te comento que tienes suerte mucha suerte de haberte caido justo en este punto del océano porque llegaste a mi ciudad si aqui los humanos pueden respirar bajo el agua de lo contrario probablemente probablemente no estarias vivo que locura hace tiempo no teniamos un humano por aqui ay debes estar muy desorientado si debes estar cansado y aparte te golpeaste muy fuerte con el agua ay puedo verlo si noto que tienes algunas heridas y hay mucho que contarte pero la verdad es que realmente una vez llegas aca es muy dificil volver a la superficie yo te aconsejaria que te relajes y te duermas un rato ya cuando despiertes te puedo contar un poco mas de que es lo que va a suceder no tienes nada de que preocuparte aqui vas a estar seguro claro claro que yo que soy pues que crees que soy una sirena creias que no existiamos es nuestra manera de protegernos pero aqui estamos llevamos aqui mas tiempo que ustedes incluso pero nos mantenemos en secreto y los gobiernos mas importantes tambien lo prefieren asi por decirlo de cierta manera tenemos un acuerdo no no te preocupes no te vas a ahogar como puedes ver estamos completamente rodeados de agua y tu puedes escucharme puedes hablarme me ves con claridad y puedes respirar o es que acaso te falte el aire si ves te dije que todo estaria bien ok tu solo confia en mi voy a ayudarte a dormir como te comenté asi que asi que voy a ayudarte a relajarte a calmar esos nervios y esa ansiedad que traes ok muy bien bueno que puedo hacer contigo no tengo tantas cosas aqui ya que no estoy en casa pero algunas cosas puedo sacar de mi bolsito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver solamente solamente una vieja red de un pescador la verdad no recuerdo ni siquiera desde hace cuando la tengo pero vamos a ver que puedo hacer con ella a ver esto te debe resultar familiar verdad estas redes son muy populares entre ustedes los humanos relájarte 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 es asi relájarte es muy extraño porque esta red se me enredo en mi cola hace un tiempo y casi que no me puedo soltar es un problema porque estaba fuera de los límites de la ciudad y no debemos andar por allí justamente por ese tipo de problemas pero logré zafarme y la conservé como un recuerdo así que siento que es mi amuleto relájarte 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 ok te lo voy a quitar te lo voy a quitar te lo quito 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 todo eso bien déjame buscar cosas por ahí en el mar siempre hay cosas así que vamos a ver que encontramos cerca para que tú te relajes que bonito trozo de piel a ver que bonito trozo de piel mira esta precioso se ve que esto era de un pez muy lindo que opinas de este color y aparte mira podía cambiar de color te gusta te gusta te agrada el mar no habías tenido mucho contacto con él entiendo pero ahora será tu nuevo hogar y este es el tipo de cosas a las que debes ir acostumbrándote acostumbrándote que tal si te peino un poco de hecho este es un cepillo de humano lo conseguí también un día nadando por ahí que opinas yo digo que esta precioso lo utilizo todo el tiempo y me deja mi pelo suavecito y hermoso si quieres si quieres que lo utilice contigo si puedo peinarte un poco muy bien solo te voy a acomodar un poco tu pelo por acá ahí está perfecto muy bien déjame peinarte te peino 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 estabas diciendo que no se usa para peinar y entonces para que? comer no es imposible aquí aquí todos todos tenemos un cepillo como este de hecho pasamos buscando porque por alguna extraña razón se les cae mucho el mar bueno ya pronto verás que es mucho más sutil como peine que que como utensilio te peino 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 relate relate con mi voz relate 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 muy bien ves quedaste super bien tienes que darle una oportunidad como peine vamos a ver que mas nos encontramos mira por aca hay algo brillante vamos a ver que es que bonito mira como brilla que lindo es quien sabe que podrá ser probablemente sea parte de un coral voy a pasarlo por tu cara porque se ve suave ok por tu carita por tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita tienes una carita muy linda si, de verdad que si te esta dando sueño eso me alegra mucho entiendo que estas un poco desorientado pero cuando despiertes te vas a sentir mucho mejor por ahora solo concéntrate en relajarte en dormir relate relaja todo tu cuerpo relaja cada musculo ok vas a flotar y tu cuerpo y tu cuerpo se va a relajar tanto que vas a dejar de sentirlo te vas a concentrar en el agua el agua fresquita pasando por tu piel es una sensacion espectacular cuando me pongo a pensar en ella me relaja mucho son movimientos suaves del agua rozando tu piel asi es perfecto quieres escuchar como suenan las escamas de mi cola claro que si claro que te lo voy a mostrar mira a ver la doblamos un poquito por aqui y te la muestro mira que tal te parece? esta bonita verdad? yo me la cuido mucho aqui hay muchos productos para cuidar las escamas para que esten asi de brillantes y pues las mias la verdad que las tengo super super cuidadas lo unico es que que son del mismo color para ambos lados no son como la del pez que te mencione antes pero creo que estan preciosas verdad? me alegra que te guste me alegra quegate me alegra que te guste y pulquen me alegra que tu Muy bien ¿Qué más tenemos por acá? Ay, olvidaba algo que siempre llevo conmigo Mira, por aquí está Esta es una brocha, era de mi madre Ella me la regaló, pero es una brocha inspirada en su cola Como te puedes dar cuenta es tornazol, tiene varios colores Su cola es absolutamente preciosa, la tienes que ver Me habría encantado tener la mía así Pero igual me gustan mucho los colores de la mía Son más parecidos a los de mi padre Relate 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 mientras pasa esta brocha por tu carita Tu carita Tu carita Tu carita hermosa 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 tu carita tu carita veo que ya casi te quedas dormido voy a hacerte una pequeña terapia de burbujas antes de que te duermas para que termines de relajarte mucho 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 ok no 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 perfecto no 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 no